Hola amigos, esperamos que estén bien, por aquí estamos otra vez y aquí verdad, con otro nuevo día también con otro nuevo video, verdad, ahí está mi mamá, don Juan, está mal sentada Como así es amigos, bienvenidos a otro nuevo video nosotros por acá pues siempre trabajando, verdad, en este proyecto de lo que es el callejón todavía hoy vamos a quitar la malla, como muchos me estaban preguntando ahí en los comentarios, verdad que si este cerco lo íbamos a quitar o dónde vamos a dejar la entrada estaban preguntando, verdad, que el resto de terreno pues se puede hacer algo útil es la verdad, entonces estaba platicando con Juan de que vamos a quitar la malla y esta malla la vamos a trasladar ahí, verdad ya que el terreno va a quedar unido, este cerco se va a quitar completo lo que es alambre, postes, va a quedar libre el cerco va a quedar hasta ahí, vea donde está el callejón para acá, hasta la caja, ahí va a quedar libre el espacio, más que todo de corrido desde allá de la esquina, van Juan si, de la esquina para allá, si es amigos, muy buenos días a todos y esperamos que se encuentren bien aquí pues gracias a Dios ya estamos aquí quitando esto, dice Aura, va, entonces ahí se me está explicando dónde se va a quedar esto y ahorita, uno se tiene que venir allá si, verdad, pero adentro adentro, mamita pero hay que quitar esto, aquí no queda bonito ajá, entonces ustedes ahí van a ir viendo paso por paso cómo lo vamos a ir haciendo si y cómo va a ir quedando ese callejón ya más que todo ya ya casi quedó ya, 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 ya pusimos una parte de alambre pero este alambre está metido, mire en medio, en medio, sí, sáquelo ahí así lo puse yo ay sí, sí ahí está ¿cómo dejarlo de arriba? no, está más largo digo usted, cuesta que pase mal, digo usted ahí está ahí está ahí ya salió un pedazo sí, ahí queda entonces usted se viene allá adentro vaya entonces aquí vamos moviendo la malla, miren, para para acá para que después esto lo estamos moviendo para acá para que no nos cueste lo que es la trasladada hacia el otro lado, verdad sí el callejón va a quedar libre aquí ven ajá no va a quedar ajustadito, va a decir, va a quedar amplio sí, va a quedar porque le vamos a dar el espacio desde allá hasta acá la casa este alambre se va a pegar allá porque no tenemos más vamos a utilizar el mismo y pues todavía está bueno, va a utilizar el mismo ahora los postes, pues ya, la mayoría ya casi ya no están buenos sí, la mayoría no están buenos ya están secos, más bien podridos por bajos ajá hay algunos que hasta se mueven sí, es como agarró tierra miren, si es así allá va a van ¿qué más para acá, miren? ajá pues miren, amigos, ahí va a quedar la malla, verá, miren ajá, aquí va quedando perano ahí va a quedar toda la malla quedando ya se la estamos quitando de esta manera para que no se nos enrede porque ajá solo la quitamos a los materiales y la ponemos en otro lado lo que pasa abajo es que se enjusta se puede hacer un colocho y ya después la desenredada ajá cambio aquí solo vendemos aquí entre los tres uno en uno arriba, el otro allá, el otro medio la bajamos para el otro ajá ajá ahora bien ahora mantenemos este este no lo voy a quitar ahorita porque no, ese no porque ya que se puede deshoyar ahí meses pero tiene que ser el cablero no si es que nosotros lo pusiamos ahí el cablero no lo puso el cablero lo dejó allá el que este cable iba hasta allá, miren hasta en aquel horcón cuando visitábamos la casita viejita y ya después como él ya no vino o sea que nosotros lo pasamos para este lado ajá ya para trasladarlo a esta casa como ese no es de luces de de televisión ajá ya que haces ahorita vamos a aquí donde hay que cortar aquí y cortar allá ajá cortar allá ajá entonces aquí le damos una vuelta yo digo que sí una laña la vamos a poner aquí ajá pero ahí nos vamos al otro lado este pote lo va a cambiar para poner la taranquera no, vamos está macísimo vamos a poner taranquera pero el puti se va a quedar está bueno está bueno está macísimo está macísimo esta malla esta malla es un pedacito es un pedacito nomás de ahí si pueden esa malla se quitan entonces ahorita nos vamos vamos a ir deslavando este para aquí ajá si pueden probando el alambre máster vamos a pasar dos y ahí pasamos dos y los otros dos ahí van miren para que no se nos enreden también hay alaños que están metidos de una vez ¿verdad Juan? no nos enreden ah sí hay bastante también el otro lado ya le digo dónde está ya no miren ya no miren no si cayó hasta allá aquí está la de ese montecito verde ahí está ya la vi ya la vi ya la vi ahí van ya están buenas todavía va a quedar bonito ¿verdad Juan? porque solo con el alambre que pusieron allá se miran más bonito y ahora ahora ponían lo demás el alambre está nuevo ese poco que tenían en cuenta también este bien apretadito se miran calidad los cercos bien como dijo Juan a todo hay que buscarle el lado no es solo de venir y ponerlo se va bien y uno lo pone como caiga no queda bien ok entonces este cerco se va a mover para aclararle ahí a todas las personas que estaban preguntando qué vamos a hacer con este cerco o dónde va a quedar la entrada pues la entrada como ahí va a quedar cercano la entrada más que todo va a quedar como libre para acá pero vamos a destinar un solo paso porque no nos vamos a andar metiendo hoy aquí mañana vamos a destinar un solo a la entrada sí porque hay plantitas verdad sí hay plantas ahí hay plantas pero pase de una vez está malo ahí está está sentado hoy no trajo a Mago Mago se le olvidó se le olvidó a Mago a Mago a Mago a Mago no tengo a Mago yo ahorita ya quedo flojito el alambio como ya ajá así es amigos ahorita ya ya pusimos ya pusimos dos hilos de verdad Juan están ahorita están poniendo el segundo hilo lo de alambre y ahí va este alambre está quedando bien apretado verdad Juan como ya es viejito ya está estirado como dijo usted ya está estirado ya no estira el nuevo se estira cuando uno lo pone así ya no es que hay donde lo dejas ahí queda sí porque ya lo pusieron una vez ajá si se me 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 poniendo el segundo hilo ya para ajá para que quede cerrado completo Juan si al mover todo este cerco si queda el callejón completo ya ya y ahí ya puede salir uno no puede ya estando circulado todo aquí ya no puede estar destapando la calle no puede no puede porque si no cualquiera se va a meter cualquiera se puede meter así es muchos amigos de en flight y ahorita como pudieron ver Juan estaba con mi mamá ya poniendo el segundo hilo de alambre ¿verdad? si ya apretando si es amigo ya ustedes van viendo ahí que le van poniendo ahí del del alambre que está ahí se le está pasando para acá es duro ese palo es duro poco si ahí está ahí está a ver este es otro palo no es de melina digo porque no entra la alaña en aquel suavecito se va así amigos bendiciones esperamos que les guste el video y ahí les vamos a seguir mostrando cómo va a ir quedando nuestro callejón ¿verdad? ya que gracias a Dios pues ya estamos moviendo el cerco y al terminar pues les vamos a enseñar cómo quedó directo bendiciones así es amigos se me cuidan adiós amigos así es amigos ya como pueden ver yo aquí ya les enfoque ¿verdad? ya todo eso ya el segundo hilo adiós